Hola, soy Juan de Huéleme Mucho, bienvenidos a nuestro canal y hoy vamos a hablar de una fragancia de Ramón Monegal y se llama Heritage Drops, gotas de herencia. Hola, bienvenidos a Huéleme Mucho, el canal de fragancias, colonias y perfumes nicho y hoy vamos a hablar de Heritage Drops de Ramón Monegal, una de las fragancias cítricas más especiales del mundo. De esta misma colección está mi favorita que es Invisible But Cool, pero es que esta le va muy cerca a la zaga. Esto es un perfume que es un agua de colonia clásica con esteroides, con proyección, con duración, con amor, con estela, con memoria, con locura. Entonces, a mí esta es una fragancia que me encanta porque es un cítrico, pero no un cítrico normal. Es un cítrico que tiene todo lo posible por dar la energía de las aguas de colonia. Las aguas de colonia clásicas pues siempre han tenido un punto de bergamota, limón, romero, o neroli, pomelo, petigrán. Entonces, en este caso estamos jugando a meterlo todo. ¿Y qué quiere decir todo? Que es un olor tan intenso, tan energía, que lo más dominante aquí es el neroli. Entonces, el neroli huele de locos, pero de locos, seguido de una lavanda que lo empuja. O sea, que lo hace como esa energía positiva, loca, más limón, bergamota, romero, para que se note bien claro que es una fragancia mediterránea. Clásica, podría ser española o italiana, pero clarísimo es una fragancia que está bordeando el Mediterráneo y que es maravillosa. Entonces, esta es una fragancia que es, para todos aquellos que queráis oler bien, 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 energía positiva, 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 por la mañana. Entonces, esto es un cítrico limpísimo, pero limpísimo. Y luego, como no podía ser de otra manera, lo que se le da es un punto adicional de ámbar para que sea un pelín sexy. Y luego le das el geranio, que le da una tridimensionalidad a la fragancia, que deja de ser una fragancia, un homenaje a las aguas de Colonia, a ser un perfume de vida propia, de maravilla. O sea, es que es una auténtica pasada. O sea, yo personalmente amo esta fragancia y además es que te hace sentir muy bien. Claro, tú te pones a competir y las pones a competir y justamente, pues esta siempre queda detrás de Invisible But Cool, porque es que las cítricas especiadas son mis favoritas. Pero, como fragancia de mañana, de voy a por la mañana a hacer cualquier cosa, esta es perfecta. Yo no soy fan de llevar perfumes al gimnasio, pero esta sería un perfume maravilloso de gimnasio, echándote poco. Porque además, cuando te activas esto, se expande, domina, huele limpio y huele bien. Personalmente creo que es una fragancia maravillosa para ir a trabajar, es una fragancia maravillosa para ir de día a cualquier sitio. Tenéis que ir a clase, fantástico. Y es una fragancia que os va a traer un millón de cumplidos. Lo voy a decir otra vez. Un millón de cumplidos. ¿Por qué? Porque siempre lo digo, las fragancias que huelen limpio son las que más cumplidos traen siempre. Bueno, pues esta es la fragancia que huele a limpísimo. Lo máximo de la limpieza. Con esa energía adicional. O sea, esta es de las que tú solo te la pones y tú solo te vas notando cómo te vas estirando. Y vas de, hoy me como el mundo. Me como el mundo. Me como el mundo. Es espectacular. Entonces, en ese sentido, a mí me gusta muchísimo. Es una fragancia que es absolutamente unisex. Maravillosa. Le gusta a hombres y mujeres por igual. Yo esta la he visto para hombres, para mujeres. Siempre se lo lleva a todo el mundo. Inicialmente hubiera pensado, no, es que las aguas de Colonia siempre las compraron un poco más los hombres que las mujeres. Pero error. Error. Una fragancia que funciona en todo el mundo maravillosamente. Una fragancia para todo el año. Todo el año. Y es una fragancia de mañana. Ya no estoy diciendo de día o de noche. Estoy diciendo de mañana. Te la pones por la mañana y huele de locos. De locos. Huele muy rico. Huele muy especial. Y desde luego merece muchísimo la pena. ¿Época del año para ponérsela? Todo el año. Sin duda posible. O sea, te la pones y estás siempre, siempre, siempre bien. Entonces, ¿qué os voy a decir? Es decir, que si queréis una fragancia que tenga la sensación de un agua de Colonia. Pero que dura, que proyecte, que sea una maravilla y que sea una locura. Esto es maravilloso. ¿Es lo más complicado que vais a oler en vuestra vida? No. ¿Es lo más novedoso que vais a oler en vuestra vida? No. ¿Es lo más rompedor? No. Pero dentro de que las aguas de Colonia a mí me encantan por esa energía, esa alegría, esa olor a limpio, ese olor que te hace ser feliz, a mí, que esos tipos de fragancias me apasionan, pues esta me apasiona. Es que me apasiona. Entonces, ¿qué os voy a decir? ¿Eritas Drops? Probadla. Si estáis buscando algo complicadísimo, bla, bla, pues no. Pues no la busquéis, claro. Buscad otra cosa. No sé. Buscad la complicación. Pero bueno. En sencillez. En limpieza. Y en alegría, esto es un diez. Proyecta alrededor de dos metros. Dura bastante o dura sorprendentemente mucho para tener estos cítricos tan expansivos. Entonces, yo diría entre seis horas, ocho horas, y ya como te lo eches en la ropa, maravilloso. Y como te lo eches tres días seguidos y lo guardes en tu armario, bueno, la ropa va a oler a gloria bendita. O sea, es que huele de maravilla. Como digo, un auténtico perfumón. La colección entera esta, la de 10 Fresh Notes, Heritage in Drops y la de Invisible Bad Cool. O sea, yo creo que es una parada obligatoria para todos aquellos amantes de los cítricos. Si no es la uno, es la dos o es la tres. O sea, a mí me gustan muchísimo las tres, pero es que las tres. Ya he marcado mi notable diferencia por Invisible Bad Cool, pero es que esta no es broma. O sea, esta es quizá más versátil, menos pretenciosa, más. Y mira que Invisible Bad Cool es Invisible Bad Cool. Es más fácil, es muy fácil. Y es un cítrico especiado, pero es que esta es como... Soy feliz como soy. Y me encanta. Y con esto, chin, pun. Se acabó el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle like. Suscribiros al canal. Y nos vemos en próximos vídeos de Huéleme Mucho. Hasta pronto. Adiós, adiós. ¡Suscríbete al canal!